La Revista TV Bienvenido Elizabeth una vez más a nuestro salón. Estamos con Sharon. En este caso, ella tenía una decoloración bastante intensa, a la altura de un 9 a 10, que es lo que se venía trabajando, que yo te comentaba en la salida anterior, de los cambios de tono, era un tono muy frío y lo pasamos a un tono cálido. En este caso, usamos un cobrizo, un tono cobre, tonalizamos y prepigmentamos los largos y luego trabajamos las raíces. Logramos este color que es netamente cálido, es en la gama de los tonos que se vienen para la temporada otoño-invierno. Y le agradecemos a Sharon la colaboración, esta bella modelo que, bueno, ya Mar del Plata la conoce. Espacio Estilo René con Daniel Jiménez Moda. Como siempre, con muchísimas novedades. Hoy estamos presentando una colección nueva, colores diferentes y también tenemos novedades para poquitos días nada más. Bienvenido Daniel, contanos. Bueno, como siempre estamos tratando de presentar una colección para todo cuerpo, para toda mujer y para todo el día. En este caso, lo que estamos viendo es seda, blusas con un hombro al descubierto, con manga balón. Es una manga importante. Realmente es una media manga muy linda que queda perfecto. Y en eso estamos basados en este momento de lo que es la colección. Los colores diversos. Yo siempre trato de ir por los colores claros, que son los que verdaderamente buscan la mujer, independientemente de la época del año que tenemos. Así que eso es un poquito lo que estamos mostrando en imágenes con la modelo de hoy, que es Sharon. Se viene una fecha importante para René y para vos, con un lanzamiento que va a tener lugar en un hotel importante y renovado en la ciudad de Mar del Plata. Con René siempre hemos innovado lo que tiene que ver con los desfiles, con los eventos. Siempre hemos ambientado los espacios al aire libre, a cielo abierto, que es lo difícil de hacer. En este caso, vamos a ir a lo convencional. Hemos elegido un hotel, el N26, de la zona de Güemes, que tenemos el placer, una vez más, de inaugurar ese espacio, porque está totalmente renovado. Y es donde vamos a presentar nuestra colección Blende Té Brinwin, en un clásico té de file, con invitados exclusivos, que los hemos elegido especialmente para que compartan con nosotros esa tarde tan especial y probar un té distinto, distintas variedades. Vamos por el lado de los frutados, los cítricos y los especiados. Los invitamos a todos al Hotel N26, el 10 de julio, a las 16.30 horas. Nuestros invitados van a recibir una tarjeta de acreditación para presentarla el día del ingreso. Nos vemos entonces el 10 de julio, Daniel. El 10 de julio los esperamos a todos. Y el té es un mundo nuevo por descubrir. Yo invito a todos los marplatenses a que se sumen, a que nos sigan en las redes. Una vez más, junto a René, sabemos lo que hacemos, sabemos el motivo, el por qué, el cómo y el para qué. Y siempre es pensando en nuestro invitado, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.